Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a Esta Que es Su Casa, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Para nosotros es un placer tenerlos hoy acá y saludar a mis compañeros de mesa, al señor don Román Solís Zelaya, magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, saludar con mucho cariño y afecto a don Hernando París, un gran colaborador del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y también parte de todo lo que es nuestro centro de arbitraje y agradecerle a don Hernando, ya casi al finalizar nuestro periodo, por todo el apoyo y todo el cariño y el empeño que usted le puso al trabajo en cuanto a la resolución alterna de conflictos para el colegio y aprovechar estos minutos para hacerlo público de parte de toda nuestra Junta Directiva. Saludar también a mis compañeros de mesa, don Fidel Jaramillo, también a don Víctor Barrantes que nos acompaña en la mesa principal, saludar a mi querida amiga magistrada suplente Rosa María Andernor que nos acompaña hoy, también al exmagistrado don Rodrigo Montenegro, siempre es un placer verlo acá con nosotros, también saludar a mi querida amiga y colaboradora del Colegio de Abogados, Laura Ávila, encargada del Centro de Arbitraje y Mediación y aprovechar para saludar a todos los amigos, amigas, exalumnos, abogados, abogadas, público general, compañeros jueces, por allá veo a un amigo que ese año no veía, a Luis Guillermo, y a todas las personas que con mucho cariño siempre nos acompañan en este tipo de actividades. Para el Colegio de Abogados es un placer tener este acto conmemorativo de los 20 años de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos. Yo recuerdo que allá por el año 97 cuando se instauró la posibilidad de conocer más a fondo esta ley, yo era auxiliar judicial en un juzgado civil y el Poder Judicial nos envió a un curso de lo que era o lo que iba a ser la resolución alterna de conflictos y recuerdo, nunca se me olvida, que por allí se creó un centro de conciliación y varios, se designaron jueces específicos para esa materia y recuerdo los nueve pasos que había que seguir para la conciliación y todo en una modalidad nueva. Pero había algo que siempre me llamaba la atención y era que lo llamábamos resolución alterna de conflictos. Y nosotros cuando empezamos a estudiarlo, porque ya yo ya estaba egresado, ya era abogado, decíamos, bueno, pero ¿por qué resolución alterna? La sentencia es lo normal y lo alterno es la conciliación, la mediación y el arbitraje. Y debería ser al revés, porque cuando nosotros vivimos en una sociedad en donde la justicia tiene la creibilidad que tiene, gracias a Dios, pero siempre se requiere de una sentencia, hace que el Poder Judicial y las instituciones judiciales y las instituciones administrativas que dictan resoluciones, pues siempre estén necesariamente colapsadas. Ahora, conversando un poquito con don Román, hablábamos de la Sala Primera y obviamente tiene colapso y los tribunales tienen colapso y para nadie es un secreto que el cobro judicial tiene colapso, lo laboral, lo penal, etc. ¿Qué pasaría si en Costa Rica tuviéramos una cultura previa de conciliación antes de ir a la contención? ¿Qué pasaría si en las escuelas, desde que estábamos niños, así como nos enseñaban cívica, estudios sociales y matemáticas, nos enseñaran que la conciliación es base fundamental de una sociedad que se previene a ser una sociedad desarrollada? Ahora, cuando uno ve a veces a través de videos, películas, documentales, que en otros países de millones de personas que nos superan por muchísimo, los asuntos complicados de millones de dólares los resuelven en una mediación o en un arbitraje sin necesidad de ir al Poder Judicial, se da cuenta que nosotros aquí esta herramienta la hemos dejado un poquito de lado. Yo he tenido la oportunidad como presidente del Colegio de Abogados de caminar por casas de justicia por todo el país y conocer casas de conciliación y conocer también abogados que se dedican y se especializan en esta materia. Pero siempre es la excepción, siempre vamos a la conciliación ya cuando sentimos que la sentencia viene encima o ya cuando escuchamos la prueba vemos que todos los testigos están en contra o cuando en definitiva no tenemos nada que ofrecer. Nunca lo agarramos como una herramienta en donde nosotros podamos evitar un proceso judicial, evitarle al Estado un gasto y por qué no al mismo Poder Judicial y así salvaguardar los intereses y los derechos de las personas de una manera más efectiva. Yo cuando leía el nuevo Código Procesal Laboral o la parte procesal nueva, perdón, del Código Laboral, veía con ojos muy interesantes y muy entusiasmados la posibilidad de que se concilie de manera previa antes de que el proceso laboral empiece. Bueno, esa posibilidad debería suceder en todas las materias. Cuando yo era juez de pensiones recuerdo que hacíamos unas conciliaciones tempranas y claro, en la conciliación temprana al final de cuentas lo que la mamá o el papá querían era la fijación de la pensión, para qué hacer todo un proceso si es evidente que tenemos que fijarla. Entonces, estas ideas que les comento y esta parte histórica que yo viví en el Poder Judicial en donde pasamos de que la conciliación se daba de vez en cuando a que era una necesidad y que siempre teníamos que promoverla, pues nos dio un giro, nos dio un giro bastante importante para los que han trabajado en materia laboral, como mi querido amigo Luis Guillermo les podrán contar que en materia laboral el 60% de los casos o el 70% de los casos termina en una conciliación pero ya después de que se hizo una demanda, que se contestó la demanda, que se pusieron excepciones que se fijó una fecha, que se cambió la fecha, que se llenó la agenda, que no hay etc. Es decir, un año después de que usted empezó concilia. Es allí donde hoy entonces en este marco conmemorativo yo me siento muy contento de que el Colegio de Abogados sea parte de esta celebración que el Colegio de Abogados tenga un centro de conciliación, de mediación, de arbitraje que trate en la medida de lo posible de ser pionero en muchos de estos temas con nuestros cursos, con nuestras charlas, con el apoyo de Hernando con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de Laura con el Ministerio de Justicia y sobre todo con el apoyo de todos ustedes porque en la medida en que nosotros como abogados, sobre todo de nuestros clientes siempre le planteemos la posibilidad de conciliar antes de pelear yo creo que ahí vamos a caminar un poquito más. Yo que soy juez, se los cuento a manera de anécdota y ustedes lo saben como abogados también uno siempre escucha a los colegas decir mire, yo soy un amante de la conciliación pero no vamos a conciliar mire, yo soy un amante de la conciliación pero es que él no quiere conciliar ¿por qué no trabajar ese aspecto? Yo me acuerdo que antes en una conciliación decía ¿ustedes quieren conciliar? No, ok, sigamos y no, gracias a la ley de resolución alternativa de conflictos aprendimos, como decimos popularmente, a pulsearla e insistir y ver los puntos y analizar y tratar en la medida de lo posible de lograrlo yo creo que eso es un trabajo de nosotros como abogados y como abogadas es un trabajo de nosotros como gremio procurar que este país no judicialice tanto los problemas habrán unos que necesariamente tendrán que ir a la vía judicial porque evidentemente no tienen conciliación pero otros y otras personas que quieran un resultado efectivo y rápido evidentemente que esta es la materia esencial para ello no veamos la resolución alterna de conflictos como lo dice su nombre, como una alternativa veámoslo como la primera, la segunda y la tercera opción y veamos más bien la sentencia como aquella posibilidad ya innecesaria que haya que tener para tener el resultado de un proceso obviamente no quiero dejar sin trabajo a mis queridos amigos jueces ni mucho menos, pero es evidente que en este país nosotros tenemos que aprender a ser un poquito más conciliatorios a ser un poquito más abiertos a resolver un conflicto conversando no puede ser que tengamos juzgados contravencionales llenos porque le llegó un olor a carne asada porque me volvió a ver feo o porque me dijo algo en la calle cuando todos esos problemas podrían resolverse en una casa de justicia como lo hacen países más adelantados para nosotros en este colegio de abogados que tenemos 40 comisiones de trabajo es un placer ser parte de esta celebración es un honor poder dar estas palabras a nombre de la junta directiva que represento pero sobre todo es un llamado a la esperanza a tener esa visión y sobre todo a que tengamos como norte que en la manera que nosotros judicialicemos a raíz de la conciliación de las partes que concienticemos a nuestros clientes de que las personas tienen un mejor resultado cuando las dos partes salen satisfechas y no una perdidosa apelando, cazando, etc. tenemos un mejor país y tenemos un mejor desarrollo de nuestro gremio y de nuestro poder judicial hoy felicito a todos los que en algún momento hicieron realidad la ley de resolución alterna de conflictos 20 años después todavía estamos en clases la leemos y la pasamos rapidito porque es muy sencilla de digerir, de datar, de comer y los insto de verdad a que conversemos con nuestros clientes con nuestros compañeros de bufete con nuestros compañeros de juzgado con nuestros compañeros de ministerio y promovamos, promovamos que ese valor porque yo creo que la conciliación, la mediación deberían ser valores deberían ser valores nuestros en cada día así como lo es el amor al trabajo la responsabilidad y la honestidad muchísimas gracias, muchas felicidades y buenos días